Milagroso champú hará que tu cabello crezca largo y brilloso. Sorprendente. Tener una cabellera larga, abundante, hermosa, sana, fuerte y hermosa, es para muchos un sueño lejano. Todos sabemos que esto no es tarea fácil, más aún cuando existen problemas, como la alopecia o algún síndrome hormonal que causa su caída. Milagroso champú hará que tu cabello crezca largo y brilloso. Sorprendente. Si lo que deseamos es tener una cabellera más hermosa, debemos empezar por poner atención detallada a los hábitos que tenemos respecto al cuidado de nuestro cabello, ya que estos podrían estar afectando nuestra cabellera. Aquí en Ibera Saludable te recomendamos prestar más atención a los detalles de tu cabello, para que tengas un cuidado necesario y suficiente del mismo, dándole una adecuada hidratación y un cepillado correcto. Para que nuestro cabello esté fuerte y saludable es vital que tenga una buena hidratación, ya que de por sí el 70% de nuestro organismo está conformado por agua, esto significa que si tienes pérdida de tu cabello, posiblemente esté muy relacionado a la cantidad de agua que ingieres a diario. Tomando en cuenta que debes cuidar y lucir una hermosa cabellera, hoy te compartiremos una receta, que te ayudará a tener esa cabellera que tantos modelos en la televisión tienen. Es hora de tomar nota. Ingredientes. 1 cucharada de ácido málico 2 cucharadas de romero 1 yema de huevo 1 cucharada de aceite de ricino 1 taza de agua Preparación Primero pon el agua al fuego, luego cuando esté hirviendo coloca el romero. A continuación apaga el fuego y deja reposar hasta que esté temperatura ambiente, para luego retirar las hojas con un colador. Ahora, con el huevo debes separar la yema de la clara, para luego agregar el aceite de ricino y los demás ingredientes. Por último, agrega el agua de romero, y mezcla hasta que todos los ingredientes tomen un aspecto homogéneo. Esta mezcla debes aplicarla cuando tu cabello esté mojado, luego debes enjuagarlo con agua fría. Recuerda repetir este procedimiento con frecuencia y verás los resultados en poco tiempo. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!